¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Solo son! ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Solo son! ¡Ey, ey, ey! No, no, esta es nuestra última canción de la noche y quiero que la gente lo pierda. Tres cosas, Puebla. Si lo dan todo en esta canción, nosotros le haremos un poco más. ¿Ok? Gracias. ¡Yo soy mi propio Lune! ¡Esta es esa la llave! ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Solo son! ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Solo son! ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Solo son! ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Solo son! 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 ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Solo son! ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Solo son! ¡Laves, teléfono y cartera! ¡Solo son! ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Solo son! ¡Llaves, teléfono y cartera! ¡Solo son! ¡Llaves, teléfono y cartera!